Y disfruté muchísimo de estar con él, he estado con él en las buenas y en las malas y seguirá siendo así. La quiero mucho, la amo, le dije, ¿no? Luego de ser relacionada con Humberto Zurita, tras ser vistos muy juntitos compartiendo algunas tardes, recibió la noticia que su amigo está enamorado de Stephanie Salas. Increíble, que lo adoro, los amo a los dos y que, pues, ahora sí, que padre, ¿no? Que viva el amor. Pero Kika, a quien más le echó flores en esa relación fue a Humberto, dándonos indicios de un cariño bastante fuerte hacia el actor. Humberto es una de las personas que yo más adoro, más admiro, más quiero, más respeto y se merece todo lo mejor y lo más bonito. Eso sí, ella quiso dejar en claro que a pesar de los rumores, su papel siempre fue el de ser un soporte para Humberto. Y una amiga incondicional a raíz de la partida de Christian Bach. Y yo básicamente he estado en la vida de Humberto como amiga, como gran soporte para cada uno de los momentos que él ha pasado a través. Pero, ¿será que le causó molestia en algún momento que la relacionaran con Zurita? No, no, yo sé. Yo nada más me río. Eso es todo. Eso es todo. Y bueno, cada cosa cae por su propio peso. Recordemos que todo comenzó porque la también cantante estrenó su nueva canción Basta, por lo que Zurita decidió enviarle un mensaje donde escribió ¡Felicidades, Kika! Pero el intercambio de escritos no acabó allí, ya que Kika subió una foto de ambos juntos y el actor contestó enviándole tres corazoncitos que nos pusieron la piel chinita, por lo que varios de sus fans se cuestionaron lo mismo. ¡Son novios! Lo que hizo que rápidamente se volviera tendencia. Cabe resaltar que en 2019, luego de que murió Christian Bach, esposa de Humberto Zurita, comenzaron a surgir varios rumores de una supuesta relación entre él y Kika, pues ambos han trabajado juntos en La Reina del Sur y habían tenido una gran amistad, pero siempre negaron cualquier posibilidad de romance, ya que ella está casada con Jorge Corrales desde el 2013. Y un divorcio a estas alturas no se lo deseamos a nadie, suficiente con Claudia Martín y Adamari López. Y hablando de Claudia Martín, no se lo van a creer, pues además de mandarle algunas indirectas a Maite Perroni, ahora resulta que también la anda imitando. Aquí te cuento todos los detalles para que entiendas mejor la historia.